¡Gracias! 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 Espérense, todavía no... ¡Dale! ¡Dale! ¡Allá! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira los huevos! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Alto! ¡Dale! ¡Gracias! 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 Ven a mí, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Isabel Yo me llamo Limpia Pichos, ese es mi apodo Bueno, a mí me dicen que se cae del techo Entonces, ¿quién es...? Bueno, el chiste es que tú a mí me dedicas Yo me dedico a limpiar techos ¿Y acuerdas? También me dedico a hacer entrevistas ¡Ah, ok! Yo soy entrevista silencio piso Te tengo una pregunta ¿Qué? ¿Cuál es tu color favorito? El naranja Pues ahí tienes el naranja y el blanco y el amarillo No, el mío es... El negro, el azul y el blanco No, el color favorito es el blanco, azul y gris ¡Oh, muy interesante! ¿Pero qué te parece si vamos a abrir las puertas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Bueno, ¿te parece si vamos más cerca? ¡Vamos! 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 Esto es trabajo! ¡Vamos! 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 El examen es que ya es evidente que con el examen lo que te lo dice, piensa de quién y tú la mandas en la persona. Lo dicen que en las áreas tienen ese estándar y si tu tesis no es tan lista para hacer un examen porque no lo hubiera aprobado, no te da mucho examen. Ya te lo retrasan y que no hay que mencionar sobre el examen. ¿Cuánto llevas conmigo? 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 Usted sabe que tipo de preguntas ya hacen esta. Ya se los vi otra vez. No, 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 no. Sí.